Este party es de booty, booty que son calles Pariseo, marquesina, pardas con pantalón Las quejas de la vecina por bailar reggaeton Esto se baila con la gata, bien pegado es mejor En una esquina y en lo oscuro, calor, puro sudor El bajo de reggaeton, azotando el calento Repicándole la parla, cortando respiración Esto es pa' bailarlo en la pared Fuerte pa' tu culo crack, culo crack, culo crack, culo crack Doblate, guayame, dóblate Fuerte pa' tu culo crack, culo crack, culo crack, culo crack Guayame, 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 guayame Esto es pa' que te cures, cabrón Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Como que no pierdo esa bola caramelo No seamos que va Mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Como que no pierdo esa bola caramelo No seamos que va Mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que en la consola Y es muy atractiva Siempre desde la saliva, siempre provocativa Sente la vive la vida El traje baño que se ve bien explosiva Todos los domingos con toda la camia adida Dale, ven, ven, mata Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, no nada voy a perder ¿Qué haces la mía? Dale, dale, ven, ven, mata Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, no nada voy a perder Te volví a probar Tengo que no pierdes esa bola caramelo Con los negros que van Del momento y bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tengo que no pierdes esa bola caramelo Con los negros que van Del momento y bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todas tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me gusta siempre que me lo haces Hay coles que me tiran, pero en flue le tapace Tu madre y tú que se robaron todas las bases Está tan dura que como ella, cada cien años me enseñó Dale, ven, mata Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Yo tengo mía Dale, dale, ven, ven, mata Me dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y otra vez, y otra vez, y otra vez Tómelo papo, esto es muy fácil